Música Gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pincelada, para los que no me conocen, me hagan saludos a todos Estoy viendo este modo de juego que mucha gente me dijo que por qué no traía videos acerca de él al canal Y pues, dije, por qué no jugarlo, si está bastante interesante, no es lo mío, no es lo mío gente, no es lo mío O sea, le tengo que ser sincero, no es lo mío, pero, pues, tampoco es que sea tan malo, lo que he visto en este modo de juego particularmente, sí Lo que he visto, y es algo que no me gusta para nada Es el desnivel que hay, brutal, 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 hay un desnivel súper O sea, a veces te salen unos equipos, muy bajo nivel, muy bajo nivel, te salen Las cosas como son, nivel 5, nivel 6, cosas así por ese estilo, y en verdad que, pues, se vuelve casi que imposible Jugar con equipos así, y más si son tus aliados, sí Ese que tendrá, tiene un... Ahí hay alguien, bueno, este tiene, está lejos Me le voy a aparecer y... Ay, no, se fue muy lejos Creo que a este sí le puedo aparecer y tratar de matarlo, a ver Apliqué la estrategia y funcionó La idea del Scorpion, gente, es hacer eso, jugar sucio No es mi estilo de juego, gente No es que me divierta hacer eso Lo considero que no es para nada divertido Estar, eh... Atacando por la espalda a la gente Me parece que es una meta del juego un tanto sucia Que no tiene mucho sentido que digamos Con respecto a mi... Uy, uy, me vendí, me vendí Ah, pensé que venía alguien aquí Ok, vamos por este, vamos por este, que lo veo como débil Me lo llevé, me lo llevé Y casi me llegan a mí, si no fuese accionado el módulo de vida Me matan completamente Creo que es momento de retroceder Si no me van a matar Y... ¡Ay! ¡Ay! Ya le dije yo, si no me van a retroceder Me iban a matar porque sentí que venían Allí por mí Pero bueno Como ven, el Scorpion no es que sea Del otro mundo, gente No se ve mala vida por ese error Más bien, preocúpense por sacar un Havana Que considero yo que es mucho más fuerte que... Que el Scorpion Por allí veo gente En los grupos que preguntan ¿Cuándo va a salir el Scorpion al taller? No se ve mala vida por ese error Ese robot He visto videos de Manny Gaming Jugándolo, etc. Y de verdad que no es la gran vaina Mierda, marico A ver, a ver A ver... Ese robot tiene eso Eso, que no debería ser así No sé si ustedes se han dado cuenta O no sé si espada novia Ese robot Lavana Dispara Cuando tiene la habilidad encendida todavía Eso es una vaina loca No sé por qué Epic Sonic hace eso No debería de disparar Por lógica Pero me he dado cuenta Que lo hace Eh... Lo hace en fracciones de instantes Que pues... No... Te queda la duda Si en verdad está disparando o no Pero sí, sí, sí dispara Sí dispara Me van a llevar todos los que no tienen las estampas Que quema el culo Fíjense como estaba disparando ahí Me voy a bajar porque No quiero que... Me maten Esto ya sigue vivo Déjame destruirlo Déjame destruirlo Déjame destruirlo Ah... Puta mira Asquerosa Se cambia sola ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a ver si tengo chance de matarlo No Pues sí, sí Sí, no, no Sal, sal un poquito Sal un poquito Vale, no quiere salir Así que no nos vamos a armar la vida Cómala kill Ok Es que sí creo que nos los llevamos Este es un ruabana completico Me puede hacer papilla Puta, me he obligado a utilizar la habilidad porque alguien me está disparando por detrás Ok Fíjense como me dispara antes de detener la habilidad Fíjense, ahí va, ahí va Son instantes gente, son instantes Pero las cosas como son Y ese, ese robot dispara antes O sea, dispara antes O sea, dispara antes A juro, a juro Porque, o sea, uno se da cuenta Son instantes imperceptibles Pero en esos instantes Pero en esos instantes te metes Tres, dos veces El, el arma Store por la jeta Y te destruye muy fácil Esperemos que te insuane Alegle esa vaina En su momento Y se deje de esas pendejadas De, de hacer un robot tan OP Que no creo que lo deje, ¿no? No, pero vale Me voy a quedar por aquí Tratando de ayudar en la distancia No voy a adelantar tantas filas Si agarro esa 1.000 Me lo bajo gente Me lo bajo completico Pero no está cerca Entonces No voy a adelantar Vamos perdiendo No, no es posible Bueno, aquí han 3.000 todavía Creo que ese se lo llevan Creo que, uff Bueno, pensé que una Si no fuese ese un bot rápido Me lo llevo A ver, a ver Oh Este es el que quería agar, gente Este es el que quería agar Vamos, vamos, vamos Vamos Natacha Vamos, vamos Natacha Vamos Uy Perdí, perdí Calenté, calenté Vamos gente, vamos Vamos que si podemos Vamos que si podemos Oh Se recuperó la vida Y Natacha mío está casi que muerto Debe ser que está muy bien nivelado Muy bien nivelado Porque si fuese estado en niveles bajos Me lo llevo gapeo Ahora te voy a darle un poquito más de vida A la Natacha Esta amiga A ver Quien viene por acá Ok Acá hay alguien disparándome, gente Oh, me destruyó, me destruyó Muy bien jugado Que me queda Sacar el Titán Voy a sacar el Titán No es la mejor opción que llegamos Porque En este modo de juego Creo que Es muy lento Muy lento El Titán No creo que llegue Eh Eh A la meta por allá Queremos que llevarnos el Shaoyun Que está casi que muerto, gente Mátalo, 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 mátalo Oh, mátalo Ay, Dios mío Casi, casi Máximo, yo a veces a un mil A ver, a ver Inteligentemente se escondió Verga, íbamos con uno Ahora somos tres La diferencia Son dos Verga, se cayó algo aquí en la casa Bueno, podemos matar a este Arthur que se vendió totalmente Creo que sí lo podemos matar Creo que sí, gente Creo que se va a hacer Ay, me mataron a otro de mi equipo No sé por qué coño lo mataron Vamos a ver, vamos a ver Si esa un mil se deja Se deja Se deja vender No se deja vender No se deja vender Y este Tampoco Perdimos Nos sacaron demasiada ventaja Demasiada ventaja Demasiada la ventaja que nos sacaron Demasiada ventaja nos sacaron Demasiada ventaja nos sacaron Demasiada ventaja Y me están flanqueando Por esa zona Estuvo Estuvo difícil la situación Mi equipo no estuvo para nada fácil Pero bueno Creo que alguien me está invitando a un pelotón Pero estoy jugando este modo Juego ¿Cómo se llama? Combate A muerte Y pues No creo que quieran jugar Combate a muerte No he podido ganar Lastimosamente Pero bueno Vamos a jugar otra partida A ver que sale Y nos vemos en un próximo video Bye 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 bye